Juvenil Andino Los Ángeles El partido clave para Juvenil Andino será frente a Cerrito de los Libres. De darse la figura, este compromiso será el que decida el cupo a la siguiente etapa. Juvenil Andino en la fecha 11 venció 2 a 1 a Coronel Bolognesi. Osvaldo Fernández anotó para Bolognesi. Mientras que Albert Canales anotó en dos oportunidades para Andino. Con la victoria Andino se corrió la revancha de la primera rueda, cuando Coronel lo derrotó 3 a 2.